Arriba este día, Cozumel es secretario de Defensa de la Nación, Salvador Cienfuegos Cepeda. Al respecto fue abordado el presidente municipal, quien dijo sí tener conocimiento de la pronta visita del general a la isla, sin embargo dijo que el municipio no tiene nada oficial. Por supuesto, pues teníamos conocimiento de esto, no lo tengo confirmado al 100%, estaba previsto que pudiera ser una visita, una visita pues muy muy rápida a la isla, pues lo estaba coordinando el general de la guarnición militar, sin embargo, bueno, pues no tengo el dato si efectivamente viene, entiendo que es un asunto que ya trascendió al conocimiento de la población en general, pero no tengo detalles sobre la visita, sobre la hora y sobre el tiempo, que en un momento dado si llegara a visitar nuestra isla el secretario de la defensa, pues pudiera estar en la misma. De esta manera, Ledil dijo que la visita del alto mando de la defensa en el país pudiera tener que ver con la obra de construcción de viviendas al interior de la guarnición militar en Cozumel. Se habló de que pudiera ser pues una escala, una parada técnica muy rápida, tal vez visitar pues las instalaciones, la guarnición militar ya está emprendiendo unas acciones para hacer una nueva zona habitacional, que ya está pues iniciando su proceso de construcción, que entiendo serán alrededor de 60 viviendas, si no es que me equivoco, por ahí más o menos que estarán pues a disposición de los elementos del ejército, que el día de hoy pues están en Cozumel, pero que pues rentan en algunos lugares y que incluso muchos de ellos, pues bueno, pues posiblemente tienen a sus familias con ellos aquí en Cozumel, pero no todos y por supuesto al darles esta opción de vivienda, pues bueno, pues pueden traer a su familia y con esto pues por supuesto pues tener más gente aquí en Cozumel también. Asimismo, dijo que por parte de la base aérea se tienen dos proyectos que aún no se han inaugurado de manera oficial, ya que se esperaba que para ello se contara con la presencia de algún alto mando. Tenemos el entendido también que bueno, pues hay la gestión de la guarnición militar y de la base aérea militar, de que pues en un momento dado, en el futuro, en este año próximo, se pueda inaugurar con la presencia de algún alto mando de las Fuerzas Armadas, si fuera posible por supuesto, la inauguración del monumento que se hizo en honor al Escuadrón 201. También por supuesto hay una base meteorológica que está en una base, un radar que se tiene en la base aérea número 4, que pues bueno, funciona para poder pues monitorear todos los temas aéreos y demás en la zona y no solamente en Cozumel, sino en la península y demás. Entonces pues esta también es una obra nueva que se está operando y funcionando, sin embargo pues en algún momento pues se va a tener que dar pues el banderazo y la inauguración de la misma. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!